Ecopetrol y Club Rotario dieron a conocer en rueda de prensa que se realizará la décima jornada de cirugías de labio leporino y paladar hendido que le permitirá cambiar la vida a 65 menores de la región del Magdalena Medio este año. En las instalaciones de la policlínica está dispuesto el quirófano para esta operación sonrisa. Bueno, estamos complacidos de poner al servicio de esta jornada las instalaciones de Ecopetrol en el área quirúrgica. Hemos dispuesto el quirófano con toda su dotación, personal auxiliar y si eventualmente se requiriera hospitalizar algún niño con relación a los procedimientos quirúrgicos que se les van a realizar, también hemos dispuesto habitaciones para que puedan ser allí internados. No solamente es el aporte de Ecopetrol, es el concurso de entidades como la Fundación Rotaria de Barranca Bermeja, Club Rotario de Barranca Bermeja, la Cruz Roja, Pedicentro, la misma Fundación Alegría. Creo que eso es lo que hace grande esta actividad, que tantas entidades con tanto tiempo de anticipación y con muchísima preparación aseguren que estos niños y sus familias puedan iniciar algunos, continuar otros. Estos tratamientos que como dijimos ahora en la rueda de prensa están transformando o transformarán sus vidas. Desde el Club Rotario se habló de lo que ha significado para ellos lograr extender este tipo de servicios a la comunidad en general, no solo de Barranca Bermeja sino también de la región. Este programa nació en el año 2011. Este servicio tan hermoso que tiene Ecopetrol no solamente sirviera para los empleados de Ecopetrol, sino que pudiésemos tener la oportunidad de extenderlo a la comunidad de Barranca. Y con esta alianza que hemos logrado de Club Rotario, Club Roja, Alcaldía, Pedicentro, Laboratorios de Reveo, etc., hemos logrado hacer esa alianza y ya hoy estamos cumpliendo 10 años de haber iniciado y de tener ya más de unos 500 y pico, vamos para 600 niños, que hemos logrado cambiarles la sonrisa. Esta actividad es promovida por la Fundación Alegría de California, Estados Unidos, y cuenta con la participación del Club Rotario Barranca Bermeja a través de su Fundación Rotaria Barranca Bermeja, la Cruz Roja Colombiana, Seccional Santander y Ecopetrol, así como con el apoyo de Pedicentro y profesionales de la salud en calidad de voluntariado. Desde el equipo médico que hacen parte de estas jornadas, se habla de la satisfacción de dar calidad de vida. El resultado, ver la felicidad de esos niños, ver el avance que día a día, año tras año, vemos en el progreso con el resultado de las intervenciones anteriores, pues es maravilloso. Y decimos, bueno, lo estamos haciendo bien y eso nos llena de energía para continuar avanzando en esta bella tarea. En esta ocasión se inscribieron para valoración 147 pacientes, de los cuales 65 serán intervenidos desde el 4 al 7 de junio en las instalaciones del Hospital de Ecopetrol Ismael Darío Rincón de Barranca Bermeja. Desde que se inició el programa en el año 2011, se han realizado 583 cirugías.